Sí, sí, ¡Hey muy buenas a todos gente de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos en el trailer de Kingdom Hearts, el que dice Together Trailer, el trailer juntos, y no sé qué me deparará, esta sí es una reacción pura y dura como, mejor no lo digo por temor a que me pongan restricción de edad, veamos esto. ¡Esperate! Se me olvidó, se me olvidaron los subtítulos que no van a entender nada y realmente yo tampoco lo entendí al principio, ahora sí comencemos. Ah bueno, tampoco es que estaba complicado. ¡Ah su puta madre, qué pedo! Esto ya no se llama Kingdom Hearts, esto ya es el día de la independencia. La parte 1, la parte 2 como que no, no tanto. ¡Ya quiero ver la parte de los titanes! ¡Por favor! ¡Ya quiero que salga! ¡Haduken! Tenía que hacerlo. ¡Jack Sparrow! ¡Jack Sparrow! ¡Lo sabía! ¡Maldito Johnny Depp! Que por cierto, su actuación en animales fantásticos y los crímenes de Grindelwald que diga... No sé, qué bueno. Lo malo que no usan al Johnny Depp de verdad para la voz de aquí, ¿verdad? Porque siendo sincero yo no estoy al tanto de los actores de voz de Kingdom Hearts, estoy al tanto de otras cosas. Ay, creo que en realidad lo que hice se llama un resumen de animales fantásticos y un poco... Y hablé como 2, 3, 30 segundos de Bohemian Rhapsody, ¿no? Eso es lo más gracioso. Y no pueden decir que estoy haciendo lo del partner porque 1, no tengo partner y 2 estoy tardando más de lo que debería. Así que continuemos con esta chingadera antes de que me explote la cabeza. ¡Qué madres es eso! ¡Esos crímenes me maten! ¡Corre! ¡No! ¿En serio? ¡Por la vida y la luz! ¡Por la vida y la luz! ¡Aquí nos peleamos! Ahí dice juntos peleamos, ¿no? Todos a una. Todos una. ¡Wow! Sí, ya sabemos que ahí están tus 13 partes. Pero ordenalo ahora. ¡No tengo dinero! Porque si no, ¡toma mi dinero! ¡Que no tengo dinero! Ya lo bueno que... Que ya saben como... Como aquí en... Aquí en México y creo que en España. El 6 de enero es Día de Reyes. Y pues obviamente yo no creo en eso. Porque son los padres evidentemente. Pero voy a recibir dinero de regalo de Día de Reyes. ¿Por qué? Porque... Porque sí. Porque a mis papás les gusta darme dinero. No sé por qué. Lo malo que no va a ser tanto. Pero va a ser lo suficiente para este maldito juego. Con eso me va a estar... ¡Tan solo miren esa mamá! ¡Esa caja! Ya no lo voy a comprar en digital. Ya lo voy a comprar en físico. Lo voy a comprar en físico. Me sale más barato que comprarlo en digital, creo. Lo voy a preordenar. O sea, no sé. O sea, ahorita no. También puedo vender algunas cosas. Ya veré luego yo qué hago. Pero esto ha sido todo por este trailer y esta reacción. Hasta la próxima diría yo. ¡Gracias! ¡Gracias!